Gracias Erika, y otro de los artículos de mayor venta en esta temporada son los productos o artículos plásticos para obsequiarse en festividades religiosas. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? El día de hoy vamos a conversar con Pablo Maltés para conocer cómo han estado las ventas ya de cara, acercándose la tradicional gritería, como sabemos, pues aquí se venden diferentes artículos plásticos que son los que utilizan los devotos de la purísima Concepción de María. Este año hemos tenido bastante afluencia de personas, gracias al Señor, ha superado nuestras expectativas, hemos hecho cambios en nuestra tienda, remodelaciones y extendiéndonos, pues, como ustedes pueden observar, para brindarles un mejor servicio a la población, y siempre, pues, aunque el plástico este año ha tenido incrementos, muchos incrementos hemos jugado para cómo nosotros poderles servir y traerles productos de la misma calidad, siempre con la calidad que nos caracteriza al mejor precio. Y es que muchas son las familias que se están preparando para la realización de la tradicional gritería, tal es el caso de doña Marta Torres, a la que encontramos comprando diferentes artículos para repartirlos en la purísima. Estamos comprando artículos para la purísima, para la gritería, en otras palabras, sí. Y entonces ya tenemos varios años de comprarle a este muchacho, este joven, y tiene muy buenos precios. Importante siempre, este, continuar con esta bonita tradición, María. Claro, es una tradición que viene de muy atrás de nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, y ahora nosotros. Y aunque algunos productos este año reportaron un incremento hasta más de un 50%, la demanda de parte de la población ha estado buena. Erika Rosales, Voz TV.